Pero vamos ahora hasta Boston porque esta noche pues a cumplir un año en su cargo propiamente la gobernadora Mara Gilli ofreció un discurso en el que rindió cuentas de lo que ha sido hasta el momento su gestión. Nuestra compañera Carmen Martínez se nos une en vivo desde nuestra sala de satélites. Carmen, muy buenas tardes o noches, debo de corregir. ¿Qué dijo la gobernadora? Saludos Grace, José. Si bien la funcionaria ha tenido muchos desafíos en estos meses de gestión, una cosa es clara, el tema de la migración en el estado ha permanecido sobre la mesa de la gobernadora. Refiriéndose a eso esta noche, ha dicho que se trata de una cuestión difícil que no tiene respuestas fáciles. Massachusetts no creó este problema. La gobernadora Gilli dijo que seguirá exigiéndole al Congreso arreglar la frontera y la designación de fondos para cubrir los costos del estado. Estoy orgullosa de la forma en que Massachusetts dio un paso al frente con compasión y soluciones porque la afluencia de inmigrantes está poniendo a prueba a los estados de todo el país. Gilli resaltó que al día de hoy casi 3.000 inmigrantes recién llegados cuentan con permisos de trabajo. Y los pueda conectar también con empresas para que les puedan dar trabajo de una manera legal. El tema de vivienda también formó parte de su discurso. La gobernadora también anunció 4 billones de dólares que vamos a estar dando a la comunidad. O sea, esto quiere decir que nuestras viviendas van a ser reconstruidas y se van a construir 40.000 viviendas. Sabemos que muchas de estas viviendas que van a ser reconstruidas van a ser para los public housing. Que mucha de nuestra comunidad latina pues se encuentra ahí y tenemos que traerles una vivienda digna. Sobre la MBTA ha dicho que han avanzado en la solución de problemas pero que todavía queda un largo camino por recorrer. Por lo que la propuesta presupuestaria de la próxima semana ofrecerá resultados, según ella, transformadores para quienes se desplazan no solo en los trenes sino también por carreteras y puentes. Sin embargo, Healy no indicó cuánto totalizará su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2025. Pero recordemos que la semana pasada Healy recortó 375 millones en el gasto del año fiscal 2024. Carmen Martínez, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.